En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen de Guadalupe, Madre de todos los hombres y mujeres, Protectora de los humildes y necesitados, Hoy acudo a ti con fe y humildad para pedirte un milagro. Sé que eres la intermediaria ante Dios y que tu amor y misericordia son infinitos. Te suplico que intercedas ante nuestro Señor para que en su inmensa bondad me conceda este milagro. Ahora, haz tu petición. Sé que nada es imposible para Dios Y confío en que a través de tu intercesión mi súplica llegará a su oído y me concederá esta gracia que tanto necesito. Oh Madre Santísima, Te imploro que no me abandones en este momento de dificultad y desesperación. Acompáñame con tu amor y tu luz. Guíame por el camino de la esperanza y la fe. Y ayúdame a mantener mi corazón lleno de paz y confianza en Dios. Sé que muchas personas han encontrado en ti la ayuda y la protección que necesitaban. Y que tu amor se extiende a todos los rincones del mundo. Por eso, te pido que no me abandones. Que me bendigas con tu presencia y tu protección. Y que me ayudes a sentir la paz y la serenidad que solo tú puedes ofrecer. Oh Virgen Santísima de Guadalupe, Sé que mi súplica no es la única que llega a tus oídos. Pero te pido que no te olvides de mí. Que me tengas presente en tus oraciones. Y que me brindes tu amor y tu amparo. Confío en que con tu ayuda conseguiré superar esta dificultad Y alcanzaré la gracia que tanto anhelo. En tus manos pongo mi vida y mi destino. Oh Madre de amor y de ternura. Te doy las gracias por escuchar mi plegaria. Y por interceder por mí ante nuestro Señor. Oh dulce y misericordiosa Virgen de Guadalupe. Hoy acudo a ti con el corazón lleno de gratitud y esperanza. Sé que eres la madre de todos los hombres y mujeres. Y que tu amor y tu protección son infinitos. Por eso te pido que me bendigas con todas las gracias y bendiciones que puedas otorgar. Te pido que me bendigas con la salud. Tanto física como mental. Para que pueda disfrutar de una vida plena y feliz. Que mi cuerpo esté fuerte y vigoroso. Y que mi mente esté llena de claridad y sabiduría. Te ruego que me ayudes a superar cualquier enfermedad o dolencia que pueda afectarme. Y que me guíes por el camino de la vida sana y equilibrada. Te pido también que me bendigas con la prosperidad y la abundancia. Para que nunca me falte lo necesario y pueda disfrutar de una vida digna y cómoda. Que nunca me falte el pan de cada día. Y que tenga la posibilidad de compartir mi riqueza con quienes lo necesiten. Te ruego que me ayudes a ser un buen administrador de mis recursos. Y que me guíes por el camino del trabajo honesto y productivo. Te pido que me bendigas con felicidad. Para que pueda disfrutar de la vida con alegría y optimismo. Que nunca me falte el amor de mi familia y amigos. Y que tenga la oportunidad de hacer nuevas amistades. Y de compartir momentos inolvidables con quienes me rodean. Te ruego que me ayudes a superar cualquier obstáculo que pueda afectar mi felicidad. Y que me guíes por el camino del amor y la compasión. Oh Virgen Santísima de Guadalupe. Te doy gracias por escuchar mi plegaria. Y por bendecirme con todas estas gracias y bendiciones. Confío en que con tu ayuda. Podré superar cualquier obstáculo y alcanzaré todo lo que me proponga. Oh amada Virgen de Guadalupe. Hoy quiero darte las gracias de todo corazón por tu amor y tu protección. Sé que siempre estás ahí. En los momentos de alegría y de tristeza. Para guiarnos por el camino de la fe y la esperanza. Gracias por escuchar mis oraciones. Y por interceder por mí ante nuestro Señor. Y por concederme todas las bendiciones que me has otorgado. Oh dulce y amorosa Virgen de Guadalupe. Te pido que siempre me tengas presente en tus oraciones. Y que me brindes tu amor y protección. Que nunca me falte tu luz en mi camino. Y que siempre pueda contar con tu ayuda y tu consuelo. Te amo con todo mi corazón. Y te agradezco por todo lo que has hecho por mí y por mi familia. En tus manos pongo mi vida y mi destino. Oh madre de amor y ternura. Ayúdame a ser fiel a los valores del evangelio. Y a ser un buen discípulo de Jesús. Te doy gracias por todo. Y te pido que nunca me abandones en mi camino. Amén. 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 Amén.